En los años 80 empecé un trabajo político. Ya en el 90 empecé con la Casa de la Cultura como dinamizadora cultural. Y entonces ya de ahí, en el año 2000, surgió la idea de los talleres de manualidades para las mujeres del campo. Hay formas distintas de poder impactar y generar transformación en la sociedad. Así lo entendió Gloria Morales, quien emprendió su viaje por las zonas rurales de Urrao para enseñar de manera práctica, a través del bordado, las virtudes y aptitudes que se pueden tejer con hilo y aguja en mano. Lo bonito no es el bordado, lo bonito es lo que allí se construye humanamente. Lo que esas cargas que ellas pueden liberar del hogar, ese hablar y compartir, ese saber que yo soy una persona importante y que puedo con mis manos hacer otras cosas diferentes a las labores del hogar. El de las comunidades rurales he visitado 82, porque eso ha sido un proceso pues similar. Más de 20 años, el año pasado hubiéramos cumplido entonces los 20 años directamente con el taller de manualidad de estar a la mujer del campo. Y estamos suspendidos por la pandemia y es una promesa que hay que terminarlas porque uno no puede dejar estos trabajos iniciados. Una experiencia que ha enriquecido no solo a quienes Gloria Morales ha ayudado, sino que también para ella a nivel personal ha tenido un gran significado. Hay comunidades muy lindas y muy ricas en el sentido humano. Entonces uno se une mucho a ellas y forma como unos lazos de amistad muy grandes. Yo pienso que eso es algo que no tiene como palabras para uno agradecerle al universo y a Dios ese regalo tan maravilloso.